Salud, educación y seguridad. Los tres sectores unidos llaman a salir a las calles el próximo jueves 29 de septiembre y así presionar a las autoridades para que se cumplan los incentivos que dicen les corresponde por ley. Uno de ellos, el escalafón. Hacemos el llamado a todos los trabajadores y trabajadoras de los distintos sectores a que participemos en esta marcha si realmente estamos dispuestos a luchar para defender nuestros derechos conquistados. El Ministerio de Salud no ha ofrecido ninguna mesa de diálogo y si la llegase a ofrecer, el escalafón no es negociable. Los hospitales nacionales no tendrán un paro general de labores, al menos así lo aseguran estos sindicalistas, que aprovecharán al personal que no se encuentre de turno. Esperamos que la consulta se mantenga normal, puesto que existe gran cantidad de personal que puede asistir a la marcha sin afectar la consulta. Los maestros también tienen sus peticiones. En el sistema educativo público aún no se aplica el incremento salarial prometido por las autoridades, una cifra que según Cimeduco asciende a 7 millones de dólares anuales. El sindicato pide a los docentes que suspendan las clases y se unan a la protesta. La convocatoria para que todos y todas cerremos la escuela y nos vayamos a esta multitudinaria marcha. Y a los padres y a las madres de familia pedirles que no envíen a sus hijos a las escuelas, porque el día 29 de septiembre todas las escuelas estarían prácticamente en un clima de anormalidad. Muchas estarían cerradas y muchas otras estarían funcionando a media. La marcha está convocada para el jueves a las 8 de la mañana. Partirá desde la Plaza Gerardo Barrios, en el centro de San Salvador, hasta la Asamblea Legislativa. Ahí entregarán peticiones a las diferentes fracciones legislativas en busca de respuestas. Con imágenes de Eberábalos, este es un reporte de Néstor Hernández.